Andando por los caminos Andando por los caminos De Ramones a Tera Se encuentra una morenita Como una flor al portal Estaba tan rica y linda Que ya no la puedo olvidar Pero si ya no me quiere Ay que mal voy a quedar Estaba tan rica y linda Que ya no la puedo olvidar Pero si ya no me quiere Ay que mal voy a quedar Cuando estaba junto de ella Yo no sé lo que sentí Ella me dice llorando Yo también le digo así Cuando estaba junto de ella Yo no sé lo que sentí Ella me dice llorando Yo también le digo así Estaba tan rica y linda Que ya no la puedo olvidar Pero si ya no me quiere Ay que mal voy a quedar Estaba tan rica y linda Que ya no la puedo olvidar Pero si ya no me quiere Ay que mal voy a quedar Cuando estaba junto de ella Cuando estaba junto de ella Yo no sé lo que sentí Ella me dice llorando Yo también le digo así Cuando estaba junto de ella Yo no sé lo que sentí Ella me dice llorando Ella me dice llorando Yo también le digo así Estaba tan rica y linda Que ya no la puedo olvidar Pero si ya no me quiere Ay que mal voy a quedar Estaba tan rica y linda Que ya no la puedo olvidar Pero si ya no me quiere Ay que mal voy a quedar